El mundo del arte, mi querida amiga, qué complejo es eso. Yo estoy influenciado por un montón de historias, yo no he descubierto esto por el morro. Ah, sí, mira, me viene a la mente ahora un cuadro para mí de mis favoritos, de mis favoritos. Esto es mi visión de la jugada, mi opinión, mi vida. O sea, si alguien quiere un cuadro abstracto, que mire el perro de Goya. El perro para mí es... Tremendo. Le quitas la cabeza al perro si quieres y hay unas texturas ahí que te quedas. Y es un cuadro pequeñito. Es fácil de salvar, si se quema el museo del Prado, pues te lo llevas bajo el brazo. En cambio en las meninas no puedes. Cuando hago una pieza, lo que sea, primero la tengo aquí. O sea, la tengo hecha aquí. Muy pocas veces en mi vida he jugado a ver qué me salía. No sé si me explico. Cuando vi este poste, pues me surgió el esqueleto. Esto es un esqueleto. Le añado esta cabeza de resina. Y las patas y eso, pues están hechas con instrumentos de la braza. Vamos de... Eso son unos yugos para llevar dos mulas o dos... Me está hecho así. Yo soy tauro, y además con ascendencia, Aries. O sea, cuernos por todas partes. Los bisontes de las cuevas de Altamira, de ahí, de ahí han salido muchas cosas mías. Hay una cosa de la cual además huyo bastante, que es de envolver con palabrería una obra de arte. Es algo que me revienta. En aquellos viejos tiempos míos había una expresión que estaba harto de oírla. El discurso, en referencia a las artes plásticas, el discurso, hoy es el concepto. Yo estaba acostumbrado a dibujar, pues como es lógico, con una tinta china y una plumilla, con un lapicero. Y de repente voy con 14 añicos a la escuela de artes, y el profesor me pone un trapo en una mano y un carboncillo en la otra y un trozo de papel inglés. Me pasaron a la clase del natural. Había una señora que posaba y dibujábamos. Si fuera la primera mujer que vi desnuda en mi vida, la piel, el gesto, las arrugas, venimos todos al mundo en pelotas. O sea, no hay más que rascar. Es muy sencillo esto. Aquí no hay, en lo más mínimo, ningún viso de cuestión sexual ni nada. En lo más mínimo. Y el ser humano tiene un cuerpo muy bonito, lo mismo cuando es un crío de cuatro meses, una niña de seis años o un anciano de 83. Un buen día, en la pantalla del ordenador, me sale un iconito allí, una historia que es una castaña pilota, pero con el ratón se puede dibujar, pues hacer unas cosas. Y ahí empecé. Después ya me pasé una tablet. Y lo he aprendido solo además, a base de tontear y de descubrir y de cosas de estas. De cuando yo empecé con ese carboncillo, ahora que yo esté trabajando con las frecuencias electromagnéticas, así como suena, desde los rayos gamma pasando a las microondas, sin necesidad de llevar yo un pincel, unas acuarelas, un papel, un tal, un nada, me voy con mi tableta a un bar, que es lo mío, con mi chato de vino, mi café o lo que sea, la tabletita, y estás ahí con el dedo haciendo chupi, 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 chupi. Pero eso es el sumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!